La vida y el triste final de Peggy Knudsen Nacida como Margaret Ann Knudsen en Duluth, Minnesota, su padre era Conrad Knudsen, jefe de bomberos de Duluth. Sus antepasados eran irlandeses y noruegos. Knudsen hizo su debut en Broadway en My Sister Aileen de 1940. Reemplazó a John Ann Sayers quien había originado el papel de una chica que no podía decidir si ser actriz o casarse. Al encontrarse en esa situación en la vida real, Sayers se casó con un oficial naval. El productor del programa vio a Knudsen trabajando en la cantina de la puerta de un escenario y la eligió para que asumiera el papel. My Sister Aileen es una producción teatral de comedia estadounidense escrita por Joseph A. Fields y Jeremy Chodroff, basada en cuentos autobiográficos de Ruth McKinney. Las historias se publicaron originalmente en The New Yorker y luego se recopilaron y publicaron como el libro My Sister Aileen en 1938. La trama se centra en Ruth y Aileen Sherwood, hermanas de Ohio que se mudan a la ciudad de Nueva York en busca de fama y fortuna. La ingeniosa Ruth aspira a ser una escritora publicada, mientras que la bella Aileen sueña con el éxito como actriz. Knudsen comenzó su carrera cinematográfica en 1946 en A Stolen Life junto a Betty Davis. En una columna del periódico del 15 de febrero de 1948, la escritora de entretenimiento, Lola Parsons, citó a Knudsen diciendo, Mi primera película fue La sombra de una mujer con Helmut Dantyne. Interpreté a su exesposa. Ese mismo año ella apareció en pequeños papeles en varias películas, incluyendo The Big Sleep y Humoresque con John Crawford. The Big Sleep es una película de cine negro estadounidense de 1946, dirigida por Howard Hawks, la primera versión cinematográfica de la novela de 1939 del mismo nombre de Raymond Chandler. La película está protagonizada por Humphrey Bogart como el detective privado Philip Marlowe y Lauren Bacall como Vivian Rutledge en una historia sobre el proceso de una investigación criminal, pero no sus resultados. William Faulkner, Leif Brackett y Jules Forthman coescribieron el guión. En 1948, Knudsen se aventuró en un género cinematográfico diferente, haciendo comedia en lugar de drama y dejando a Warner Bros. para trabajar por cuenta propia. También tomó lecciones de canto de Kate Thompson. A pesar de aparecer en largometrajes de gran presupuesto con estrellas establecidas, la carrera de Knudsen nunca despegó y fue relegada a papeles menores en películas de serie B. Su último papel en el cine fue en la película de 1957, Estambul, con Errol Flynn. Knudsen interpretó a Lois Graves en la versión radiofónica de Junior Miss, Karen Adams en Woman in White y Philippa en el show de Bill Goodwin. Knudsen interpretó a April Adams en la comedia So This is Hollywood de la NBC de 1955. También tuvo papeles en pilotos de dos programas, Do Not Disturb y How We, que no se convirtieron en series. En las décadas de 1950 y 1960, Knudsen apareció como estrella invitada en varios programas de televisión. Hizo dos apariciones especiales en Perry Mason en 1958 y 1959. Uno como Sheila Bowers, en el caso del lirio dorado, y Mary Chapman en el caso de la hermana espuria. Otras apariciones en televisión incluyeron Alfred Hitchcock's Presents, The Millionaire, Tombstone Territory, The Life and Legend of Wyatt Earp como Kansas Lily, Pete and Gladys y tres veces en Bud Masterson como Louisa Carey en 1959, como Katie en 1960 y como Lottie Tremaine en 1961. Después de aparecer en un episodio de The Adventures of Ozzy and Harriet en 1965, Knudsen se retiró de la actuación. The Life and Legend of Wyatt Earp es la primera serie de televisión western escrita para adultos. Se estrenó cuatro días antes de Gunsmoke el 6 de septiembre de 1955. Dos semanas después llegó Clint Walker Western de Cheyenne. La serie se basaba libremente en la vida del mariscal de frontera Wyatt Earp. El programa en blanco y negro de media hora se emitió durante seis temporadas, 229 episodios, en la ABC de 1955 a 1961, con Hugh O'Brien en el papel principal. El primer matrimonio de Knudsen fue con Adrian Samish, un ejecutivo de radio. Los dos se fugaron después de la actuación de Knudsen en junio de 1942 en My Sister Aileen, y fueron a Media, Pensilvania, para casarse. Se divorciaron en 1946. El 15 de junio de 1949, Knudsen se casó con Jim Jordan Jr. en Los Ángeles. Tuvieron tres hijas juntos. Jordan era hijo de Jim y Marian Jordan, más conocidos como Fiber McGee y Molly. La pareja se divorció en 1960. El 12 de febrero de 1962, Knudsen se casó con Francis S. Kjellström, un contratista eléctrico. Se separaron ese julio y se divorciaron el 22 de octubre de 1962. Sufrió de artritis incapacitante durante la mayor parte de sus últimos años y fue cuidada por su amiga cercana, la actriz Jennifer Jones. Su nieto es el guionista de Hollywood, John Orloff. El 11 de julio de 1980, Knudsen murió de cáncer en Enchino, California. Por su contribución a la industria de la televisión, Knudsen tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood en el 6262 Hollywood Boulevard. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Peggy Knudsen. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.